¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo a toda la comunidad. Gracias por acompañarnos. Fíjense que hay un giro muy interesante en lo que está pasando en la política migratoria de los Estados Unidos. Ojo con este tema porque puede influir a otros sectores también importantes como desde la migración, que es evidentemente muy importante tanto para Estados Unidos como para México. Hay una situación, una crisis migratoria que está llegando a niveles ya de crisis humanitaria tremenda. Pero al mismo tiempo hay otras crisis, la crisis política que tiene interna dentro de Estados Unidos. Un tema que es a un nivel de confrontación tan grande que las cosas están muy volátiles internamente, sobre todo ciertos grupos muy de extrema que están intentando, bueno, pues cada quien llevar sus ideas hacia una realidad. De entrada, por ejemplo, la confrontación que tiene Texas contra el gobierno federal, contra Estados Unidos, ha llegado a niveles que nunca se habían visto, ¿no? De incluso no hacer caso a lo que dice la Corte Suprema de los Estados Unidos por parte del gobernador tejano. Pero miren lo que dice ahora Joe Biden. Asegura estar dispuesto a cerrar la frontera de inmediato. El presidente Joe Biden tiene esta disposición, afirma que está preparado para cerrar la frontera. En un instante dice en el que se promulgue una ley bipartidista que el presidente de la Cámara de Representantes de mayoría republicana amenazó con rechazar. O sea, dicen vamos a ponernos de acuerdo en la reforma migratoria y ya que esté hecha, pues si quieren hasta cierro la frontera. Así de esas. A través de un comunicado, la Casa Blanca dice durante demasiado tiempo todos sabemos que la frontera está colapsada. Ya es hora de arreglarlo. Hace dos meses ordené a mi equipo que iniciara negociaciones con un grupo bipartidista de senadores para abordar seriamente y de manera definitiva la crisis fronteriza. Esta es la manera de hacerlo. Si se toma en serio la crisis fronteriza, apruebe un proyecto de ley bipartidista y yo lo firmaré. Asegura Joe Biden. Me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley, aseguró. Además, el Congreso necesita finalmente proporcionar los fondos que solicite en octubre, que solicite en octubre, dice para asegurar la frontera. Y ahí incluyen, ojo, 1300 agentes de patrulla fronteriza adicionales, 375 jueces de migración, 1600 oficiales de asilo y más de 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el fentanilo en nuestra frontera. O sea, básicamente, pues se va a poner más dura la frontera. Este arreglo, ojo, también le va a dar un giro a la campaña hacia lo que es de la presidencia de Estados Unidos, ya que básicamente de las principales propuestas que tiene Donald Trump es el tema migratorio. Si Biden lo arregla antes de la campaña, pues no le van a quedar muchas herramientas a Donald Trump de qué proponer. Tendrá que buscar otras cosas. Pero también cambiando de tema, déjenme les comento que hay una situación curiosa, por no decir hasta peligrosa, pero bueno, se reporta. Y a ver, hay varias versiones, tengo que decirlo, o sea, hay varias versiones porque una es la versión que está circulando ahora mismo por parte del aeropuerto de México, del AICM, del AICM, ¿no? En donde una persona habría abierto la puerta de un avión y se posó, dicen así, se posó sobre un ala y volvió a la cabina. O sea, abrió literalmente la puerta para posar en el subirse al ala, regresar y ya. Bueno, esa es la versión, ¿verdad? Pero ojo, es muy distinta la versión de la gente que estuvo en el vuelo. El vuelo tenía destino hacia Guatemala. Un hombre abrió la puerta, dicen, dicen que la puerta de emergencia, de acuerdo con un breve comunicado de la empresa, es lo que lo que dicen. Miren, vamos a leer el, vamos a leer este, este tema, ¿no? Vamos a leer lo que dice oficialmente la cuenta del aeropuerto, del aeropuerto internacional Benito Juárez. Dice, con relación a la información que se difunde en medios de comunicación y redes sociales, el aeropuerto, el AICM, precisa, el pasajero que el día de ayer en un vuelo con destino a Guatemala abrió la puerta de emergencia del avión en el que viajaba mientras la nave estaba detenida en una posición remota. Se posó sobre un ala y volvió a ingresar a la cabina sin ninguna afectación a personas, algunas, o a la aeronave. Por reglamentación internacional en materia de seguridad, dicha persona se puso a disposición de las autoridades. Sí, bueno, fíjense. Primero que nada, la gente, lo que está comentando, un tema es, ¿se puede abrir la puerta de emergencia y volver a cerrarlas y salir en vuelo? Bueno, porque ya hay varios expertos que han salido a hablar y han dicho, bueno, es que las puertas de emergencia, si se abren, tienen que venir una persona autorizada a verificar que a la hora del cierre se cierre perfectamente. Vamos, no es la puerta normal por la que entramos y salimos, es la puerta de emergencia, ¿sí? Que esta, algunos le llaman puerta de escape, no de emergencia, es una puerta de escape, pero que a la hora de cerrarla, insisto, pues tiene que venir alguien autorizado. Nadie de la tripulación lo podría hacer, ni el aeropuerto, tendría que ver a una persona especializada para verificar realmente. Pero bueno, eso es lo que han estado pues cuestionando ante ese tema. Pero fuera de eso, lo que sí están comentando la gente es que está muy molesta, porque los dejaron en el aeropuerto a la gente, o sea, los dejaron esperando de tres a cuatro horas aproximadamente, sin avisarles qué estaba pasando, sin decirles absolutamente nada. Estuvieron horas, el oxígeno del avión ya se sentía muy pesado, dicen, o sea, se sentían ya, estaban ahogando, ¿no? Este, entonces hay muchos comentarios, incluso en las mismas redes, hay comentarios, dice, por ejemplo, Francisco, aquí en estas cuentas de Twitter, dice, Francisco, hay quienes y quienes de los verdaderos culpables del ICIM, el CTA, también fueron puestos a disposición de las autoridades. Esto es lo que provoca sus incapacidades para hacer su trabajo poniendo en riesgo vidas humanas, sobre todo de quienes tengan problemas de salud, ¿verdad? Porque no podían salir. Y así hay un montón de comentarios, ¿no? Dice esta persona, Juan E. Cornu, la escotilla de escape en alas no es una puerta. Al abrirla sale expulsada por pernos explosivos y no se puede volver a cerrar. Tiene que ser reemplazada por técnicos y ser certificada antes de que el avión pueda volver a volar. Bueno, esa es una opinión de una persona por ahí, pero hay varias opiniones al respecto que dicen cosas similares. También dice, tres horas dentro del avión parado en una pista para poder despegar sin aire y con oxígeno pesado. Quienes tenemos algún problema de corazón, pulmón o bronquios en desesperación porque el ambiente se vuelve pesado e intolerable, tienes que salir corriendo. O sea que las versiones, pues bueno, muestran que tal vez la situación fue distinta a lo que se está comentando en el aeropuerto. Pero bueno, pues llama la atención y así no hay más. Miren, vamos rápidamente. Dice autoridades, dice nos estábamos ahogando. Nos dejaron, nos dejaron, ahí está Paola García, dice nos dejaron encerrados. Entramos muchos ya en crisis. Argumentaron que el aeropuerto no mandaba camiones para sacarnos, que normalmente llegaban en cinco minutos y ustedes no respondían. Bueno, y así versiones de diferentes personas que han estado pues también circulando en las redes como Next, no? Están muy molesta la gente con eso. Dicen entonces, pues bueno, que este muchas de las noticias, sobre todo este tipo, hay dos o tres versiones siempre. Así que pues hay que tratar de analizarlas y veremos cuál es la verdadera. Pero si alguien de los que ven este vuelo nos llega a ver, pues coméntenos, por favor, qué es lo que pasó? O sea, este qué es lo que vieron? Qué es lo que pasó realmente ante esta situación? Pero bueno, y vuelvo a lo mismo. Muchas noticias de tema de aviación últimamente, no? Parece que ya este se ha vuelto constante, no? Pero bueno, vámonos a otro tema en unos momentos más. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos informándoles de lo que pasa en el mundo. Gracias. Hasta pronto.